Rabi Singh, director de Election Mode y uno de los artífices de la campaña electrónica de Barack Obama, habló con reformas sobre las contiendas electorales en México y la necesidad de construir una democracia electrónica en el país. Todo candidato que conozco quiere ser como Obama. Obama invirtió millones de dólares en infraestructura y aquí en México, con todas las reformas y todo lo que está pasando, los candidatos la tienen difícil, porque los partidos políticos y el liderazgo en este país no entienden qué tan importante es contar con la infraestructura correcta. Quieren hacerlo, tienen el deseo, pero no entienden que si no tienen la infraestructura correcta, la comunicación correcta y la organización correcta, todas las estrategias que se te ocurran no servirán. Hay cuatro cosas que toda campaña debe tener. Uno, infraestructura. Dos, comunicación. Tres, organización. Y cuatro, estrategia. Lo que veo aquí en México es que hay mucha estrategia, muchas ideas, pero no las herramientas para llevarlas a cabo. Nuestra compañía, electionmall.com, ofrece servicios de tecnología. Somos como el Microsoft de las campañas políticas. Proveemos la plataforma para que los políticos puedan apretar los botones. Aunque lo enfrentemos, es que muchos políticos quieren ser como Obama, pero no saben cómo. Y tampoco entienden que esto no es algo que solo firmen en un cheque y te digan, por favor, hazlo para mí. Tener la infraestructura es el primer paso, pero tener algo que comunicar es tan importante como tener la infraestructura. La tercera es la organización. Si la gente no participa, entonces, ¿cuál es la diferencia que vas a marcar? Tú puedes hablar de tus propuestas todo el día, pero tienes que comprometerte. Así es como convences a la gente de que participe voluntariamente en tu campaña o que done a tu campaña, más aún que vote por ti el día de la elección. Lo que fuimos capaces en Estados Unidos fue proveer de tecnología que fue usada por los partidos políticos, por candidatos, por organizaciones que hicieron la campaña. Pero al final del día, fue la gente a la que eligió Obama y fue el mismo Obama quien hizo que a la gente le gustara. Una campaña es buena según su candidato. Obama fue un gran candidato sobre McCain, pero en cuatro años veremos quién será el candidato contra Obama. Por supuesto. Obama hablaba de cambio. Los políticos mexicanos pueden cambiar. Nosotros también creemos en los cambios. Todos apoyamos el cambio. Los políticos mexicanos podrán cambiar si la gente le demanda a sus representantes que sean responsables. La democracia está evolucionando no solo en sus conceptos, sino también en la gente. Esta gente determina si sus representantes populares son o no responsables. Y la tecnología puede colaborar a obtener esa transparencia, pero también puede otorgar esa voz que le permite interactuar y comunicarse. Este modo de actuar, Web 2.0, que propicie esta comunicación con sus representantes populares, va a ser sana para México, saludable para la democracia de México y saludable para la comunidad internacional respecto a cómo se ve a los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.